Si no controlas las emociones, no vas a poder controlar el resultado. En la negociación, la persona que sabe controlar las emociones es una persona que está avanzada. ¿Por qué? Te explico. Las emociones son la parte, ¿no es cierto?, la parte facial, como es una respuesta, ¿no es cierto?, algo es una respuesta que la damos a través de la parte facial, a través de la voz, la damos a través de los músculos, la damos a través de nuestro sistema nervioso. Entonces, la persona que no sabe, si vos no te preocupas por entender cómo están tus emociones y cómo tus emociones van a trabajar en esta discusión, vas a tener resultados que no querés. La persona que sabe mejorar cuando empieces a ver cómo solucionar esto, cómo yo tengo que entender mis emociones básicas como mis emociones complejas. Y te voy a hablar hoy de las emociones complejas, porque las emociones complejas son las emociones que no son tan fáciles de ver, no se transmiten a través de la cara, ¿no es cierto?, muchas veces no las transmite a través de la voz, muchas veces no las transmite. Y entonces, esas son las que si vos las entendés, si vos vas a tener una ventaja en la próxima negociación. Acuérdate, no te olvides, una pequeña historia de un cliente nuestro. Estábamos vendiendo a la empresa, la empresa de él, estaba en 5 millones, estábamos analizando, estaba a las afueras de Canarica, venía todo avanzando, veníamos todo bien. Y hubo un inconveniente en cuanto a los recelos de la persona, y que estaba hablando, una persona que él ya conocía de antes, y había un dolor que nosotros no habíamos captado, ni siquiera él había captado. El tema es que en las últimas negociaciones, se puso mal, explotó, y se fue la negociación. Y todo, y bueno, la contraparte se retiró, no estaba mal, había esto, había lo otro, él se puso mal, él agredió a una de las personas más importantes, que generó que se corte la comunicación con ese sector de la empresa. De eso, ¿qué lo lleva? A los dos años pudimos vender la empresa en 4 millones. O sea, perdió un millón por eso. Entonces, uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y sí, hay veces que si uno conoce internamente, si uno sabe, la básica, si uno sabe que yo tengo una ira, si yo sé que estoy triste, que yo estoy, que me siento despreciado, que estoy con un disgusto, que tengo miedo. Si uno reconoce todas estas emociones básicas, uno puede entender y puede comprender cómo uno está actuando, y cómo uno va a actuar. Porque el otro te está leyendo. ¿No es cierto? En un mundo de hoy, todos te leen. Te invito a que compres mi libro. Ves mi libro, está en Amazon. Te va a ayudar muchísimo en todo esto, porque las emociones son un elemento fundamental en toda negociación. Entonces, volviendo al tema, si nosotros queremos ver esas emociones complejas, yo sé que parece complejo, parece muy difícil, pero no. Te lo voy a explicar simple, te voy a mostrar tres emociones complejas para que vos veas. Una es el dolor. El dolor es una emoción compleja porque no la podemos ver, a veces no se ve. Pero, cuidado. En mi libro yo lo explico. Si vos identificas el dolor, si vos logras identificar el dolor de tu contraparte, ¡bingo! Vos vas a ser el que va a negociar. Vos vas a ser el que va a lograr los mejores acuerdos. ¿Por qué? Porque la necesidad todo el mundo la cuenta. ¿O no? Todo el mundo hablamos de la necesidad, porque es algo superficial. El problema, como lo explico en mi libro, el problema ya, un capítulo de necesidad, un capítulo de problema, como lo explico más en detalle, y bueno, ya no, ya no es tanto. Y te pongo ejemplos, ¿no? Te da acceso a videos especiales de este libro. Bueno, entonces, como hay como algo, y se puede decir, bueno, el problema, pero una vez necesidad y el problema, identificas y ves, empiezas a sacar la conclusión de cuál es el dolor de la contraparte. Es como cuando yo estoy jugando a las cartas, estoy jugando al póker con vos, y mis ojos pueden ver las cartas que vos tenés. A ese nivel está la persona que escucha bien, que piensa, que entiende, y que interpreta estas emociones complejas. Una, el dolor, lo que estamos hablando. Cuidado con eso. La segunda emoción que quiero que vos busques, ¿no es cierto? Es el arrepentimiento. Hay algún tipo de arrepentimiento. Él tiene arrepentimiento si está yendo del negocio, o está entrando por algo. Esas son emociones muy fuertes que tienen una mezcla de miedo, de desprecio, de sorpresa. Hay emociones adentro de eso que son complejas, y no las ves en el músculo, no las ves en la cara, no las ves en la voz, pero si las identificas, pues podés preguntar sobre eso, no específicamente sobre eso, como para indagar más, como para saber más, porque la persona que más sabe de la contraparte es la persona que más va a ganar. Muchas veces, uno de los principales errores que hay en todo negociador es que creen que el que habla más gana. Es al revés. El que pregunta más, el que habla menos, el que escucha más, entiende más, es el que gana. No es de la otra forma. Le digo, tengo más de 10.000 negociaciones, más de 500 millones de dólares negociados, y de todo les puedo asegurar, si hay algo que es común, es que los buenos negociadores escuchan, miran, aprenden, entienden estas tres, estas tres emociones complejas. Te dije el dolor, te dije, ¿no es cierto?, el arrepentimiento. Y en la tercera, los celos. Voy a decir, ¿qué tiene que ver los celos? Esto no es una novela romántica. No, no, al contrario, te va a asombrar cuando hay celos profesionales, cuando hay celos de esos, que juegan un papel. Déjame te cuente otro ejemplo, una pequeña historia. Había, en una empresa estábamos trabajando, porque había dos hilos, uno de producción fantástico, y otro de ventas, ¿no? Entonces, pero los dos, la producción hacía productos cada vez mejores, y la de venta vendía todo, y cada vez más. Entonces, realmente, una empresa, ejemplo, no voy a decir el nombre, pero es acá, en Pensilvania. El tema está en que había celos. Había celos de quién era el mejor. Y esos celos generaban que a información dentro de la empresa se esconda. Entonces, que no ayude a generar la sinergia que ellos podrían haber logrado antes. Lo logramos, quédate tranquilo, lo logramos, empezamos a trabajar todo para eliminar, para trabajar con eso, porque en una negociación, como te digo, esas emociones complejas que no se ven, tenemos que identificarla, y tenemos que tratar, y tenemos que darle la confianza a ambas partes, a que puedan compartir eso, a que puedan mostrar eso. Yo te quiero invitar también, a que veas el canal nuestro. Tiene más de 500 videos. ¿Y por qué? Y porque, imagínate, un canal de más de 500 videos acá en YouTube, ¿no es cierto? Y además, vas a poder tener acceso a los masterclass todos los martes, que tenemos a través de Zoom. Nos reunimos acá en través de Zoom. Mirá, los comentarios son espectaculares. Semana que viene vamos a estar viendo este libro. Después, los mejores libros del mundo, ¿no es cierto? En negociación, en persuasión, en influencia, los discutimos por una hora y media. Y yo quiero que vos veas más sobre esto. Ahí lo vas a poder encontrar. Porque entender las emociones, ¿no es cierto? Y quiero que veas, hay un video en especial, cómo las emociones afectan la capacidad tuya de la negociación. Quiero que veas, ese video está en YouTube, ¿no es cierto? Te lo voy a mostrar, te lo voy a escribir acá abajo. Pero antes de irme, yo quiero reforzar esto. La emoción compleja, como el dolor, como el aprendizaje, el celo, tiene una connotación que únicamente la gente que lo ve y que la persigue y que trata de buscar, es la gente que realmente logra otro tipo de resultados al negociar. No te olvides nunca de eso. No te olvides nunca. Y no estés como perseguido y buscando algo negativo. A lo mejor el arrepentimiento es algo bueno. A lo mejor el dolor, descubrir el dolor que tiene el contraparte, es extremadamente bueno porque sabes cómo satisfacerlo mejor. A lo mejor los celos que tiene para con vos o para con otras personas, es algo que vos podés aprovechar a tu favor, y luego estás aprovechando y lo estás utilizando para mostrarle, bueno, bárbaro, si tenés celo de eso, te ayudo con esto. O sea, hay distintas formas de tomar provecho de cada una de estas emociones, pero las emociones complejas. Y si estás viendo este video, yo sé que sos un líder, sé que estás trabajando, estudiando y esforzándote para ser mejor líder. Y realmente te felicito porque todo líder es buen negociador, pero no un negociador necesariamente tiene que ser líder, pero la característica fundamental del líder es que es un buen negociador, que es una persona que entiende las emociones de la gente, comprende las emociones y sabe cómo satisface la necesidad, el problema, el dolor de todas las personas que están alrededor de él, para que todos sigamos y para que todos vayamos construyendo algo mucho mejor en el que estamos. Esa sinergia se logra únicamente si lo hacemos. Entonces, te invito que busques mi libro, lo vas a ver, es fantástico, vamos a hablar muchísimo de eso. Y la semana que viene vamos a estar en el masterclass, vamos a estar hablando de este libro sobre la Universidad de Wharton. Y acá quiero que veas cómo las negociaciones afectan tu capacidad de, cómo las emociones, perdón, cómo las emociones afectan tu capacidad de negociación. Quiero que veas ese video, lo estamos viendo en el otro video. Vamos para allá porque sé que te va a servir muchísimo. Vamos a ver el video ya mismo.